Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, si no te has suscrito, suscríbete y dale un fuerte like y activa la campanita de suscripción para que no te pierdas ningún video y bueno, hoy estoy con mi novio y voy a estar haciendo omegle con vosotros voy a poner el hashtag 1210 y hashtag cesari así que dentro video ¡Arncorno! pero sin vos, te voy a apagar la luz y en la oscuridad, ya no hay nadie más ya no hay nadie solo que a tú ¡Oh! 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 Se nota que se está muriendo No lo puedo aguantar, tío Esto es mentira Es mentira Quita que saco fotos ¡Ay! Mis dos ídolos Tengo el corazón ¿Qué tal? Bien ¿Eres? ¿Conoces a Borja, verdad? Sí, sí, yo soy su amigo Qué bien, qué bien, qué bien Bueno Oye, Edgari, gracias por seguirme en ti todo el otro día De nada Que sepas que eran las 11 de la noche y que pedí un chillido Y gracias César por el saludo que me mandaste De nada, de nada Es que... Bueno, pues saludos que estamos grabando un vídeo para YouTube ¡Hola! ¿Quién eres tú? Si me cae bien Sí Hombre, a ver, teniendo en cuenta que no la conozco y no la sigo Sí, pero por como aparenta y eso Por como aparenta no lo sé ¿Esto qué les pasa? No, déjalo, hombre, que estoy hablando con mi chavo ¿Se detiene, eh? Eh, ariana, eh, perdí No, 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 digo ella Digo el chico disparando Y tú, eres el chavo que está al lado A ver, ¿quieres que diga quién soy yo? Dime si te cae bien y yo te digo quién soy yo Y ya está O a ver, lo que aparenta correder no me cae ni bien ni mal Alguna persona neutral porque no la conozco Ah, vale Es lo que haremos ver, tú tal Ey, ¿qué dicen? ¿Qué tal? Lo que decía Es un plan, eh, ariana y otro chavo Es su pareja ¿Su novio o...? Sí, sí Es que algo vi, algo vi de que tenía... Con la capilito Algo vi de que te echaste pareja o algo Algo me ha salido por TikTok Pero te me había quitado la capa yo Llevo, llevo... Llevo, llevo con él cuatro años El amor es muy bonito ¿Os puedo pedir una cosilla? Sí ¿Me podéis escribir dos palabras? ¿En dónde? Aquí en el chat, hombre ¿Qué palabras? En las que vosotros queráis, al azar Dos palabras Eh... Tú una y otra Y otra ¿Por qué pensamos los dos en comida? No lo sé ¿Y por el otro mío? Ah, vale Ya está Gofio es una comida allí Sí 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 Con cacahuete Con cacahuete Con cacahuete Claro que así te fue a sacar 47 Pero si quieres que derrime este estilo Cuando me duerde la izquierda Con el cuerpo y su cabeza en falete Un elito Le tiro Saben que es que no me fío Un gozo Voy a comer y en verdad me hacen todo el lío Porque yo riso aquí en España En verdad no hay conmigo Vivo en Almería Y solamente como conmigo Ojito ojito eh Está grabado para mi canal de YouTube Que estamos grabando un vídeo ¿Vale? Sí, sí Ahí está Adiós 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 Chao Hola, conoces a Ariangui Cállate Oh, mi pelo Saluden Saluden que estoy haciendo un vídeo para YouTube Hola Qué guay ¿De dónde soy? De Cádiz Nosotros somos de Canarias Qué guay Qué guay Super guay Dale F11 O sea que hacen una paja con mi cara ¿La conoces? Sí, Ari 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 en Music, ¿no? ¿Le cae bien? A ver A ver Han subido sus tiktok Conozco a su hermano Pero ¿Pero qué? Esta mañana me salió un par de tiktok suyo sin para ti Pues qué bien, ¿no? Esa es mona de dada, aquí está, ¿eh? ¿Me salúden? Hola Hola YouTube Hola Hola Yo los conozco Y te cae No Ay Samanista No, 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 no Que si están saliendo en un vídeo para mi canal de youtube la conoce 666 y cómo te cae yo no soy el novio antes también ahora es una brinda no brinda no brinda no brinda no brinda hola conoces a estos chicos quién es tu primo y quién es tu abuela quién es tu tío y tu abuela estamos grabando un vídeo la hermana de mi madre y yo qué inteligente chao pero como te llamas no me digas no qué tal chaval no yo sé la que música es es verdad yo sé es verdad Cántala, cántala Cántala Me pareció una famosa Sí Cántala, cántala Mi camisa raya y mi pelo florece Somos todavía unos niños Pero que le voy a hacer Es lo que estaba buscando El doctor me cobran Y que estaba soñando Muy bien, muy bien Bueno chicos, un besito ¿Un ñaño? ¿Un ñaño? ¿A mi ñaño? ¿Soy novio? Sí Dame un beso por favor No Es mi hermana Bueno, igualmente No puedo Oye, un besito Mi madre no me dé un besito Un besito Por favor Que no, por favor Que no me puedo dar un beso con mi hermana Que no, no puedo No me sale Es mi hermanastro Pero no quiere ahora, eh ¿A ti te conozco? No sé Y tú te las gafas, por favor ¿Las gafas? Es que estoy ciega con un ojo La verdad de verguerza De cataratas y... No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Muchísimas gracias ¿De dónde eres? ¿De República Dominicana? Sí Toma La primera Así es eso Hasta mi linda pareja Gracias Gracias Estamos grabando un vídeo para YouTube Saluda Hola ¿Te cae bien? ¿Cómo sabes que es Arian Music? ¿Te tienes que ir ya alguno? No, yo no soy el de la foto En plan, a ver si te caen bien Yo sí, el no me conozco Hola, buenas Hola Él es el de la foto Él es mi novio Vaya César Abril Muy bien Aquí Bien, bien Estamos grabando para YouTube Así que saluda Hola, chicos ¿De dónde eres? De Madrid ¿Y haces mucho frío? Pues no, no te creas No, no es mal No te creas Seguro que está como Como nosotros estamos aquí ahora Y nosotros no estamos muy viendo de frío Sí Oye, oye Ey, me gusta ese micro ¿No? De verdad ¿Está guapo? Oye ¿Totarás algo con el piano? Es un tono, creo Vosotros estáis tiktokers Sí Sí Yo A mí no me molesta Bueno, me suelen llamar a Noel Pero no sé Tócate algo Qué bien Está muy guay Yo toco el violoncelo ¿Sabes qué instrumento es? Sí, sí Y yo Me gusta cómo lo haces tan fluido Y yo, por ejemplo, tengo el piano de complementario, ¿sabes? ¿De dónde sois? De Canarias De Nautas, en verdad Yo estudio acordeón No sé quién eres, tío ¿Quién soy? ¿Arián? Seguro que sí No me digas que no No, no soy Ah, sí, sí, sí Oye, no tengo el móvil aquí Pero ¿Puedo sacar una captura? No hace falta que saques captura Ya tienes unas fotos Porque estás saliendo en un vídeo de mi canal de YouTube ¿Vale? No, pero que sí Que puedes sacar la captura Si quieres ¿Puedo sacarlo, no? Claro, sí Claro que sí Venga Bueno, pues un placer Igual Chao Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si no te has suscrito Suscríbete Y dale un fuerte like Y activa la campanita de suscripción Para que no te pierdas ningún vídeo Y en los comentarios pon ¿Qué vídeos gustaría que hiciéramos? Así que un besito Y hasta el próximo vídeo Y bueno chicos Os recuerdo que estoy haciendo Todos los lunes y miércoles A las 8 en Canarias Directo en mi canal de Twitch Y si aún no me has seguido Vete a seguirme a Misiuario Arian Music Y también hago partidas privadas En Fornite Juego con mis suscriptores Hablo con ustedes sobre mí Canto, bailo Hago deporte incluso Y os cuento mis secretos Así que Búsquenme Y suscribiros Os quiero Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!